Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Les esperamos todas las semanas a esta hora en nuestro Al Día en Economía. Intentamos llevarles hasta sus hogares la economía de la forma más sencillita posible, como últimamente se empeñan en explicarla tanto los ministros como el propio presidente Rajoy, utilizando por fin expresiones más optimistas que si estamos saliendo. Hoy se ha dicho que estamos en el prólogo de la salida de la crisis. Eso del prólogo, del prólogo, del prólogo, hace tiempo ya que lo venimos escuchando. En fin, vamos a hablar de ello y de otros asuntos, pero sobre todo de la reforma de las administraciones públicas. Ahora que llega el calor, se supone, o debe llegar, al menos aquí en Asturias lo esperamos con anhelo, pues les recomiendo la lectura de un libro veraniego de dos mil hojas, ni más ni menos. Nos referimos al informe elaborado de dos mil folios, ni más ni menos, sobre la reforma de las administraciones públicas. Esta semana se va a presentar ese informe. Esperemos que nos hagan un resumen y no haya que leerse los dos mil folios o si no, como decía el otro, esperaremos a que saquen la película. En cualquier caso, esta semana sabremos más detalles. Debemos conocerlos porque antes del 30 de junio tiene que llevarse a cabo esa reforma de las administraciones públicas. Ustedes recordarán que hace algún tiempo ya les hablábamos de este tema, pero como el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pues hoy insistimos en este asunto y lo hacemos además a modo de debate, invitado por tanto hoy en el programa que con nosotros, como siempre, colabora Joaquín Mastache. Le presentamos al primero. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, una noche. Bienvenido. Y esa reforma de las administraciones públicas de la que tanto hemos dicho, ¿puede estar ya ahí en el horno, a punto de salir o qué? Yo estoy convencido que la tiene ya preparada. Tienen que crear un nuevo marco macroeconómico porque de alguna manera esto no puede continuar así y por supuesto la reforma de las administraciones públicas es la piedra angular para resolver todos los problemas sin ninguna duda. Nos garantiza y nos tranquiliza mucho el hecho de que está hecha por una comisión de expertos. Últimamente todo está hecho por una... hasta el yogur va a estar hecho por una... Bueno, de alguna manera que haya personas independientes que no tienen ninguna afinidad plena en el propio gobierno actuante, pues eso es bueno porque no olvidemos que incluso en el propio gobierno austuriano autonómico la comisión de sabios, lo hay de todos los personas con todas las ideologías y sensibilidades, lo mismo ocurrió también con la reciente, de alguna manera reforma que quieren hacer, de que se terminara haciendo sobre las pensiones y es bueno que las personas que de alguna manera tengan algo que decirlo digan al margen de la concepción política que tenga cada gobierno, ¿no? Bueno, Manuel Cortizo es integrante de la Asamblea de Trabajadores Públicos y me imagino que en muchas cosas pues no estará de acuerdo en lo que se está haciendo y en lo que diga Joaquín Mastache. Seguramente, bueno, yo creo que ya se demostró en el anterior debate en el que pudiste asistir, convertimos este al día en economía en un debate en esa ocasión y lo volvemos a hacer ahora. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, pues nada, bien hallados, lo primero. Muchas gracias. Y después, bueno, yo no me voy a leer los dos mil folios, que será un verano muy aburrido. De todas maneras sí que habrá un resumen, pero me da que el resumen va a ser tremendo, tremegundo. No voy a dejar títere sin cabeza y desde luego va a ser otra vez con alevosía, aprovechando las vacaciones, el verano y las pocas ganas que parece que uno tiene en verano de plantarse en la calle, acercar a lo que viene. De todas formas, recuerdo que el año pasado, por estas mismas fechas más o menos, fue cuando salimos a la calle precisamente los que vamos a ser afectados nuevamente por la reforma de las administraciones. Llevamos 50 semanas saliendo a la calle todos los viernes en protesta por todo lo que estaba ocurriendo, que se vaticinó al principio y se cumplió al pie de la letra. No solo la verbalidad de lo que decían, sino en los hechos concretos, la no admisión de gente, no hay convocatorias, no hay renovaciones de contratos, se termina uno, el contrato no se cubre la plaza, quedan los trabajos para los compañeros. Y bueno, fue muy permeditada, fue también con la alevosía necesaria aprovechando la temporada de vacaciones, solo que creo que no contaban con que la resistencia iba a ser tan grande, aunque quizás un poco desalentadora, pero por lo menos testimonial y para reenganchar en el próximo septiembre con buenas ganas, máxime, viendo lo que se nos va a decir. Hombre, yo pienso que si la reforma de la administración que es tan necesaria pasa por incrementar los puestos de trabajo en vez de disminuirlos y viabilizarlos, pues entonces estamos ya al final al final del camino. Hay una cosa que está clara, yo voy a contar una anécdota que creo que es conveniente que la cuente. Yo recuerdo hace 45 años, ni más ni menos, hace 45 años fui invitado a ver un barco ruso en la ría de Avilés. Sabía yo que iba a contar lo del barco. No, es que es conveniente contarlo, porque eso sigue siendo un barco también. Entonces resulta que en aquel barco nos comentó el práctico del puerto, que fue el que nos invitó, padre, un amigo mío, compañero de estudios en San Fernando en aquel momento, y había cuatro tripulantes por cada uno de los que tenía un barco europeo. Española, alemán o incluso estadounidense. En un barco español 100, bueno... En un barco ruso 400. 400. Así de verdad. Para hacer la misma función. Para hacer la misma función no se repartían, se repartían el salario entre los 400. Quiere decir que la forma que entendía el sistema comunista en aquel momento era que el pleno empleo lo mantenía poniendo más trabajadores de los que se precisaban. Pero ojo, el salario lo repartía. Tal es así que imaginémonos hace 45 años, en España estábamos saliendo de una guerra incivil, estábamos de alguna manera empezando a poner las bases para la recuperación y no las dejaban bajar a puerto para que no viesen cómo vivíamos en Avilés. Bien cierto es que en aquella época en Avilés no era de los peores sitios donde se vivía porque estaba preparando sensidez, había mucha inversión, por lo tanto era un sitio prácticamente de mucho consumo. Y recuerdo que estamos hablando de la proporción de 4 a 1. Muy bien. Termina la dictadura en este país, se aprueba la última constitución, porque parece que además que hubo una constitución en España y en España hubo 30 constituciones, algunas duraron meses y esta ya lleva bastantes años. Entonces se aprueba la última constitución en el 78, sube al poder Adolfo Suárez, le sucede precisamente luego unos días después del golpe de Estado el señor Calvo Sotelo y teníamos en aquel momento aproximadamente unos 700.000 empleos públicos. 700.000. Esto se puede comprobar, 50.000 arriba, 50.000 abajo. Resulta que cuando el señor Zapatero marcha, deja el poder en España, pierde las elecciones, llegó a haber en España 3 millones y medio de empleados públicos. Cinco veces, no cuatro, cinco veces. Este barco que es España pasó de 700.000 empleados públicos a 3 millones y medio de empleados públicos. Pero ojo, no se repartían el sueldo. O sea, aquí había empleados públicos y precisamente los nombrados por los políticos fundamentalmente, que llevaban trajes de Armani, llevaban, como sabemos todos, tarjetas oro para gastar por ahí hasta en sitios y lugares inconfesables, como a algunos se le descubrió. Por lo tanto, esta es una realidad que está ahí. O sea, que no podemos... ¿Quieres decir que esta reforma debe volver a la época de Calvo Sotelo? No nos quepa ninguna duda. Pero ninguna duda. O sea, debemos... Pero tanto como para reducir. Yo no tengo ninguna duda. ¿Que hay que dividirlo por la mitad, por cuatro? No, no, hay que dividirlo entre cuatro. Lo que pasa es que habrá que dividirlo entre cuatro en un periodo de ocho o diez años. No olvidemos, no olvidemos que incluso la pirámide de edad nos es favorable, porque hay muchísimas personas que están en el empleo público que en los próximos diez años creo que son de orden de un millón cien mil se van a jubilar. Lo que hay es que ir amortizando puertos de trabajo. Claro, no olvidemos que yo soy de ideología liberal. Tasa de reposición cero, por tanto. Por supuesto, no. Tasa negativa. Tasa negativa. O sea, funcionario, empleado público puesto a dedo, asesor político, todas las personas que están en el empleo público en aquellos sitios habrá que ir reduciéndolos. Cada uno que se jubile, puesto amortizado. Cada uno que de alguna manera se pase al sector privado, porque así le apetezca, puesto amortizado. Esa es la tendencia que desde la perspectiva liberal entendemos. Bueno, mucho que decir, obviamente, Manuel, ya en estas primeras palabras. A ver. Sí, hay bastante. Bueno, en primer lugar, quizás en el año cuarenta y cinco. No, hace cuarenta y cinco años. Hace cuarenta y cinco años estaríamos en... Estamos hablando del año sesenta. Sesenta y ocho. Sesenta y ocho, setenta. La población española andaría por... Treinta y cinco millones. Treinta y cinco millones de... Sí, por supuesto. Es decir, ahí hay una diferencia marcada de... Pero muy poca, ¿eh? Porque te da cuenta que si a treinta y cinco millones corresponden setecientos mil, a cuarenta y cinco, que es un veinte por ciento más, le corresponderían un veinte por ciento más de los setecientos mil. Bueno. O sea, con lo cual... Hay más variables a... Sería menos del millón, ¿eh? Yo creo que hay más variables a considerar. Sin duda. Evidentemente, además, como buen economista tiene que saberlo, porque, vamos a ver, la población del año de hace cuarenta y cinco años a hoy, el proceso de envejecimiento es mucho más amplio. O sea, hoy la tasa de mortandad está mucho más retrasada. Es amplio, sin duda, sin duda. Con lo cual, los servicios públicos tuvieron que ampliarse, como una buena sociedad, como cualquier buena sociedad democrática, con un Estado de derecho como pretendía ser el nuestro... Y, de hecho, es. Nuestro es un Estado democrático. O sea, sí. Es un Estado de derecho democrático con la función del Parlamento. Se está poniendo un poco en tela de juicio tanto lo de democrático como lo de casi Estado de derecho, desde mi punto de vista. A lo que iba era que, vamos a ver, los servicios públicos hace cuarenta y cinco años eran mínimos, muy pocos, por decir que había la atención médica poco más. Servicios sociales yo no los conocí en aquella época. Era muy jovencín, también es verdad. No conocí para nada servicios sociales, no conocí para nada hospitales decentes. Conocí el de Murias, conocí este de aquí, que sigue estando como estaba hace cuarenta y cinco años, poco más o menos, salvo en la atención médica, que es muy distinta de la que había entonces a la que hoy mismo se puede recibir en un hospital. Las escuelas de los pueblos, un maestro hacía lo que podía, había dos maestros en cada pueblo, no sobraban, faltaban más bien que sobraban, la enseñanza era múltiple, enseñaban de todo a la vez, pero fundamentalmente los servicios sociales que hoy tiene la sociedad no existían entonces, por tanto no podía haber más funcionarios de los 700.000, que serían, me imagino, médicos, maestros y el funcionario, el funcionariado de policías y el funcionariado de, bueno, no sé si contaría en la Guardia Civil y lo que es el funcionariado administrativo. Y empleados públicos en general, incluidos políticos. Entonces, ahí hay un margen que dio lugar a los servicios sociales que están ocupando un montón de trabajadores públicos. Yo todavía no entiendo cuál es la perspectiva liberal a la hora de querer destruir empleo. A mí me parece una teoría tan absurda como querer... Ayer nos ponía un ejemplo que era como quitar de comer a un anémico, ¿no? Que produciría, le produciría la muerte, poco más o menos. La administración se empeña y está empeñada, y me imagino que lo van a conseguir poco a poco, a mucho que nos opongamos, que nos vamos a oponer, evidentemente, en recortar los servicios públicos y a los empleados públicos. ¿Con qué motivo y por qué? Yo voy a explicar, voy a intentar explicar el por qué, sobre todo, se empezó con los trabajadores públicos, porque después no se quedó solo en los trabajadores públicos. Vemos que la reforma, a continuación de la metida de mano a los trabajadores públicos, o un poco antes, no sé situarla exactamente, apareció la reforma laboral que dio campo a los EREs, a los despidos colectivos, a un montón de desaguisados en las empresas, no en todas, porque hay empresarios honrados, hay que reconocerlo, como en todos los sitios, y muy trabajadores. Pero también los hay que aprovechar las circunstancias para hacer una limpieza general de trabajadores de mayor edad y aprovechar la entrada de mano de obra barata, por decirlo de alguna manera, y fácil de prescindir de ella. Pero la entrada, vuelvo a los trabajadores públicos en general, este colectivo siempre fue dócil, poco rebelde y fácil de vestir. Entonces, yo creo que tenían motivos y razones para hacerlo, como ejemplo público, como una ejecución pública de lo que se iba a realizar después, porque doblegarnos era muy fácil, parecía muy fácil. O sea, simplemente, se nos quita la paga de Navidad, se ve que no chilló nadie, los sindicatos no aparecían, no apareció nadie, apareció una asamblea, que fue la que mantuvo la bandera de la rebelión en alto, por llamarlo de alguna manera, durante un año, durante 50 semanas al menos, y nadie más rechistó. Por lo tanto, siguieron recortando. Quizás a lo mejor en el exterior no se nota, pero a nivel interno, los trabajadores estamos notando que si los días de permisos que teníamos bien conseguidos, porque los moscosos famosos, de los que tan mal se habla, no fueron otra cosa que un intercambio por un salario que no se podía pagar, una subida de salarios que no se pudo pagar en su día, la administración no pudo pagar a los empleados públicos, y la administración en aquel tiempo mandada por el señor Moscoso, pues decidió compensarlos con unos días, que dieron llamarse Moscosos, por eso. Porque le tocaba el ministro de Trabajo. No era más que una... Y los canosos también, y... Sí, los canosos fue algo... Ya se quieren dar otros cuatro días, no sé para qué, pero bueno. No, bueno, estos cuatro días de los que se hablan ahora... No, no, yo no me refiero a esos, no, no, unos cuatro días que dan de permiso para otro tipo de cosas. Y vas acumulando, no sé, dependiendo de la edad, unos días, que hay gente que los disfruta. Pero bueno, fundamentalmente, los canosos, que no es otra cosa que una retribución en especie, que no fue más que una retribución en especie, se empezó a hablar malísimamente mal de las vacaciones de los funcionarios, de las vacaciones de los maestros, que tienen muchas vacaciones, se dice que tienen muchísimas vacaciones los maestros. Y yo conozco... Muchas vacaciones y pocas horas lectivas, porque de eso hablaremos cuando queramos, también en otra ocasión, por supuesto. Sí, vamos, en el momento que sea, yo solamente señalar que para que un maestro enseñe bien y un alumno aprenda bien, el maestro tiene que tener tiempo para preparar sus clases, que lo hacen en casa. Las clases quedan repetidamente todos los años, y ahora con unos contenidos mucho más constringidos por aquello de que ahora enseñamos lo que hay en cada autonomía, nos importa un poco lo que hay en las otras, por lo tanto... Yo ahora mismo no sé el sistema de enseñanza como está, o qué es lo que se está dando. Los penúltimos en Europa, estamos así. Sí, sí, por desgracia. Los penúltimos, claro. Hace unos años, hace unos 15 o 20 años estábamos... O es que tenemos unos alumnos que no estudian, o que tenemos unos profesores que enseñan mal. No cabe otra solución, o las dos cosas. O se masifica tanto la... ahora mismo lo que se está haciendo, está masificando tantísimo la enseñanza... Mi apellido empieza por la M, en mi clase éramos... yo tenía el número 36 y éramos 45. Y... por afinar algo de lo que estás hablando, que yo... es lógico que exponga lo que estás exponiendo, Manuel. Pero vamos, por ejemplo, yo apunte aquí mismo, dices, que la reforma laboral... Y por ir atajando temas, que la reforma laboral, dices, que sirvió para despedir a personal veterano, a personal mayor, que tenían... En algunas ocasiones. En algunos casos, y que es para meter gente joven. Por lo tanto, se hubiese equilibrado el paro. No. La reforma laboral no se utilizó para eso. Se utilizó para emplear netamente aquellas personas para las que había demanda de bienes y servicios. Con toda claridad lo digo. Es decir, sirvió para ajustar plantillas. Es decir, estamos en un momento de una tremenda recesión y si las empresas tienen pedidos para dar trabajo a 100 hombres, esa empresa no puede tener 200 porque pone en peligro a los 200, si continúa con los 200. Entonces, despida 100 porque hay pedidos y esa flexibilidad es imprescindible. Mientras no existe esa flexibilidad, mientras no adecuemos la oferta a la demanda que existe, ponemos en peligro a las empresas. Por lo tanto, la reforma fiscal, la reforma laboral que tenemos que mirar desde la perspectiva de que las empresas ajustaron las plantillas a sus necesidades. Es así. Es más, yo soy de los que entiendo como liberal de que las empresas debieran de poder despedir o cerrar cuando lo crean conveniente. Por una razón fundamental. Fíjate que lo que puede parecer como muy salvaje, muy brutal. Pero por ir a la reforma de la administración pública, Joaquín. Bien, perfecto. Por ir a la reforma de la administración pública. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo desde la perspectiva liberal es que tenemos que adecuar, adecuar precisamente los empleos públicos a aquello que nos podemos pagar. Esto es un problema de recursos. Es decir, si la sociedad ahora mismo, que es quien está alimentando la máquina del Estado, no puede, porque no puede ya más, no puede ya más, lo que tiene es que, de alguna manera, la reforma pública tiene que ir bajando el número de empleados e incrementando el número de horas por dos razones. Mira, un empleado público hasta hace poco trabajaba 35 horas, un empleado privado 40. Por lo tanto, ahí ya existía, no, un derecho. Yo lo llamo un privilegio. Lo pusieron a 37 horas y media, con lo cual ya van acercándolo a las 40 horas. Por lo tanto, ¿por qué tiene que tener un privilegio el empleado público de trabajar menos horas que el empleado privado? No tiene ningún sentido. El salario medio de los empleados públicos, metiéndolos a todos, con respecto al salario medio de todos los españoles, los empleados públicos tienen un salario superior a un 31%. El señor, sí, sí, te voy a remitir a un documento que es del Instituto Nacional de Estadística, publicado el 24 de octubre del 2012, que te agradecería que lo buscases. No es un documento que hayamos hecho cuatro liberales que estemos enfadados. No, no, es un documento que sacó el Instituto Nacional de Estadística el 24 de octubre del 2012, que hablando políticamente... ...referido al 2010, al 31 de diciembre, cuando ya el señor Zapatero había disminuido el salario público en un 5%. Por lo tanto, el recorrido que todavía tiene el salario público para perder ingresos, y yo reconozco que es perder ingresos, pero es que yo entiendo que antes tenían más ingresos los que debían de tener. Estamos precisamente en 15 o 20 puntos todavía. Y remitiéndome a aquello que os contaba de hace 45 años, hace 45 años, hace 40 y hace 30, un empleado privado cobraba más que un empleado público. Y era lógico. ¿Por qué cobraba más un empleado privado que un empleado público? Pues porque el empleado público tenía una serie de beneficios que no tendría el privado. Tenía un economato, tenía una seguridad, tenía una serie de añadidos... Pues todo eso tiene que ir perdiendo los sectores públicos, y eso es bajar costes a la administración. Eso es embridar el gasto e ir, de alguna manera, consiguiendo que el déficit sea menor. Yo creo que hay una... no sé... no me voy a meter en datos concretos porque no lo sé, pero ahora que mencionas el economato... Yo recuerdo que los economatos existían en las empresas privadas. Existía UNOSA, existía ENSIDESA, existía en cualquier empresa que se preciara... Esas eran empresas públicas, no eran privadas. En SIDESA en aquel momento era pública, en SIDESA en aquel momento... Esas eran las que... Esas eran las que... Son las que tenían en los matos, empresas públicas, no privadas. Vamos a diferenciar el funcionariado o los empleados públicos, tal como se entiende hoy, de lo que era la maquinaria pública que existía hace 40 años, que sería... No, y 30, yo me refiero hasta 30. De 30 años para acá es cuando se fue disparando el número de empleados. Porque se diferenció, se diferencia en bastante, en bastante. O sea, no vamos a contabilizar UNOSA... O sea, yo no recuerdo, también es que soy nuevo en la... Bastante nuevo dentro de la administración, haber tenido economato nunca. Sin embargo, las empresas que yo conocí, ya no... A ver, una por decir una, la industria laviada en Gijón, en sus años, tenía un economato. Era una industria privada. Bien, fantástico, era una industria privada. Me parece muy bien, pero... Los economatos, de todas formas, tenían... Pero no lo sostenía esa empresa, no lo sosteníamos todos el resto de los ciudadanos. Tenían su razón de ser en aquel momento, porque la economía era la que era, y era hacia la que posiblemente estamos encaminados... El economato era uno de los datos, no el único, ¿eh? Uno de los datos, no el único que yo es Grimía. Evidentemente, uno de los datos. Pero bueno, vamos a... Yo me gustaría centrarme un poquitín, porque si no se me va a... Si empezamos a hablar de la crisis en general, aquí podemos echar una eternidad... Que hablemos de la reforma de las administraciones públicas y de la empresa pública. Yo, de la reforma del gasto público, solamente tengo que decir dos cosas. Por empezar, de alguna manera, tener un país que tenga seis millones y pico de parados, tiene seis millones y pico de despilfarros. No se puede... Un país con seis millones y pico de parados no puede subsistir. Esa es mi opinión. No se puede, porque es un gasto terrible. Un gasto terrible y una pérdida de producción grandísima. Son seis millones de personas que no están haciendo nada. Que no están, en gran parte ya, ni consumiendo. Por lo tanto, no están creando riqueza. Más bien, al contrario. Con respecto a los trabajadores públicos, ¿que quitar un millón de puestos de trabajo? No va a hacer falta, porque con que se quite la tasa de reposición, poco más o menos, en diez años, lo que tú dices, se va a llegar a... Sin duda. Se va a llegar a ello. Pero, ¿cuál va a ser el coste? El coste va a ser que va a haber un millón de parados más. No, no, perdón. No, 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 no. Si no se... O de jubilados. Una carga social. Una carga social más. No, y se va a verla de todos modos. Porque el jubilado iba a cobrar igual a la pensión. Por lo tanto, lo que pretendemos es... Me refiero a la tasa de... Vamos a dejar la cámara. Al jubilado. El jubilado es una clase pasiva que está cobrando y no está produciendo ya. Afortunadamente, para él, porque hay una edad en la que todo el mundo merece empezar a descansar. Después, la otra repercusión es los servicios públicos. Los servicios públicos, que yo me imagino que Joaquín no desea perderlos, o la teoría liberal, si quiere acabar con ellos... No, no, para nada. No, 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 no. O no sabemos explicar el liberalismo. Nosotros no queremos acabar con los servicios públicos. Lo que queremos es viabilizarlo. Lo que queremos es no gastar nada más que los recursos necesarios, no más. Termino enseguida. No, pero es por aclarar que no queremos terminar con los servicios públicos. Aparentemente, al menos, da la sensación de que los trabajadores públicos sobran y hay que, por lo tanto, prescindir de ellos, lo cual va a incidir directamente en los servicios públicos, que van a quedar desamparados, se van a quedar con una escasez de recursos públicos importantes, y, por lo tanto, se van a resentir la cantidad de gente que está haciendo uso de los servicios públicos, no solo los sanitarios, las escuelas, que sí se van a resentir también, de hecho se están resentiendo ya, sino todas las atenciones primarias de los ancianos, de los niños, de las madres solteras, de las madres casadas y trabajando, de todo el personal que tiene derecho a una atención pública. Eso, perdóname, yo solo califico ya directamente lo que estás diciendo de demagógico. Vamos hacia los sentimientos. Y cuando entramos en los sentimientos es muy peligroso. Mira, se está diciendo, sí, sí, es que se está diciendo, no es que vamos a tener una peor sanidad. Yo voy a decir, no necesariamente, para nada. No tenemos por qué tener una peor sanidad. Lo que tenemos es que tener una sanidad más barata. ¿Y cómo tenemos una sanidad más barata? Aprovechando mejor los recursos. Donde tengamos, donde podamos manejar la sanidad en un lugar. Con 100 facultativos no empleemos 120. Para eso tendrán que trabajar más horas y probablemente cobrar menos. Pero no quiere decir, o sea, que si todos aquellos a los que se desbajaron empleados públicos, el 5%, ¿qué es? ¿Que trabajaron menos? Yo estoy convencido que no. Que no reaccionaron diciendo, como me quitan un 5%, voy a ser un irresponsable y voy a trabajar menos. Seguro que no. Es que yo no me estoy explicando o no me quieres entender. Hay una cosa que está clara. Decimos, educación, va a haber menos profesores. En vez de tener 18 horas lectivas, pues tendrá que tener 25. Que no pasa nada. Tendrá que trabajar más horas para cobrar lo mismo o incluso menos. Y con más esfuerzo. Porque esto es así. El problema es que los recursos son escasos y aquí estamos actuando como si los recursos fuesen libres. Estamos actuando con el dinero como si se tratase del aire. Y eso no es así. Entonces hay un problema de recursos. No tenemos dinero. No hay recursos suficientes. Y estamos los pocos que hay malgastándolos. Y luego con unos resultados lamentables. Porque estamos diciendo la educación de que va a haber menos maestros. Claro que va a haber menos maestros. Van a tener más alumnos. Claro que van a tener más alumnos. Van a tener que trabajar más. Y encima abandonar el segundo puesto. Empezando por la cola del informe PISA. Porque esto es así. O sea, decimos que tenemos buenos maestros. Y sin embargo, no tenemos buenos resultados. No tiene sentido. Luego hablamos de la asistencia social. La asistencia social, yo quiero recordar aquí. Que la economía del bienestar no se debe a estos últimos 30 años. La economía del bienestar ya lo comenzó en Europa. Von Bismarck. Que precisamente el prusiano. Que todos conocemos, nos acordaremos. De la época de General Pring. Estamos hablando del siglo XIX. Del siglo XVIII. Finales del XVIII. De alguna manera ya se empezó a mover la economía del bienestar. Y en España con Eduardo Dato. A principios del siglo pasado. Por lo tanto, esto no es ningún invento de ahora. Lo que pasa es que ahora hemos echado recursos. Recursos y recursos. Y los hemos aprovechado mal. Y de esto tenemos que hablar. Y cuando tú ponías cara de póquer o de sorprendido. Al decir, caray Joaquín, lo del 31% yo no lo veo. Pues es verdad. O sea, es así. O sea, el coste de la función pública en España. El coste de la función pública en España. Si se igualase al coste del resto de los trabajadores de España. No olvidemos una cosa. Que sería aproximadamente un ahorro de 30.000 millones de euros. Solamente en eso. Y yo ya sé que hay funcionarios que ganan 1.000 euros. Ya lo sé. Y ya sé. Pero por cada un funcionario que gana 1.000 euros. Yo te saco, que esa es la proporción. Tres empleados de empresas privadas que ganan 750. Porque los hay. Los hay. Entonces, el problema es que estamos cotizando la función pública por encima del coste medio de los trabajadores en general de este país. Yo es que no puedo estar de acuerdo. No tengo que poner cara de póker. No, sorprendido. Porque vamos, sorprendido. Me sorprende un poco porque los datos que yo conozco a nivel de compañeros son... No dicen eso, vamos. Bueno, pues yo te invito a que los mires. En mi categoría, yo creo que lo expliqué la otra vez. En mi misma categoría, en la calle, en la función, en la empresa privada, se gana más. Yo ganaba más hace 30 años que ahora. Claro, hace 30 años sí. En la empresa privada que la pública, claro. Pero resulta que ahora sucede lo contrario. Un empleado público gana más que un empleado privado. Y trabaja menos horas. Y tiene más privilegios. Vamos a intentar no enfrentar las cosas de tal forma que se quiera decir... No, no estamos enfrentándolas. Estamos afrontándolas, no enfrentándolas. Permíteme. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Formatizar conceptos. Yo lo que... Bueno, los conceptos vamos a matizarlos después en la parte, si acaso. Pero esta clásica función de enfrentar a la empresa pública con la empresa privada... Yo la verdad que no la entiendo. Igualarla, no enfrentarla, igualarla. Igualarla. Yo no la entiendo. Y está desigualada. ¿Cómo se quiere igualar, si quieres llamarla así? Entretiene. Correcto. No lo entiendo porque a lo mejor no es posible. Hay gente de la empresa privada que gana muchísimo dinero porque merece ganar muchísimo dinero. Y hay gente de la empresa pública que no va a ganar tantísimo dinero porque no puede ganar tantísimo dinero. Hay un tope salarial por arriba y hay un tope salarial por abajo. Que no se pueden sobrepasar en la función pública. Eso también hay que decirlo. De todas formas, a mí lo que de verdad me preocupa de todo esto no es el salario. Que sí me afecta, evidentemente, porque me quitan una paga y posiblemente detrás de esta reforma o con esta reforma que viene futura nos caerá algún ladrillazo más y no de... No, se racionalizarán los salarios. No os caerá ningún ladrillazo lo que ocurre que, de alguna manera, durante muchos años, estos últimos, ganabais más que la empresa privada. Esto es lo que quiero decir. Hablo de la generalidad. No hablo de la totalidad. Hay alguna excepción. Sigo pensando que no es así. De todas formas, mi gran preocupación y la gran preocupación del funcionariado va a ser, a partir de ahora, el que vamos a cobrar menos, que ya es algo que está clarísimo. Y que los servicios... No importa trabajar más, mira. La gente, nosotros, yo estoy trabajando ahora dos horas y media más, todos los días, y estoy rindiendo lo mismo o un poco más que hace... Sobrando menos y trabajando más, no se va a resentir el trabajo que realice. Vamos a ver, no se resiente la moral del trabajador, porque no queda más remedio que tener una moral como la del alcoyano, que perdía 16-0, pedía prórroga. Lo que sí se resiente van a ser, vuelvo otra vez a lo mismo, los servicios. Se va a resentir, perdóname, déjame enlazar siquiera cuatro frases consecutivas para poder aclararme, porque si no me estás perdiendo. Los servicios públicos, que son los auténticos sacrificados de esta reforma, de la que empezó antes y de esta que viene ahora, van a resentirse y lo vamos a pagar todos. Y hablando de todos un poco, la función pública y el resto de España, de los trabajadores españoles, de la producción española, de las empresas españolas, se van a resentir enormemente y se están resentiendo enormemente de la política actual neoliberal extrema que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque de una crisis como la que se está viviendo ahora, como la que brotó ahora, que siempre hubo muchísimas, pero se fueron toreando de una crisis que, yo sepa, jamás se salió recortando al gasto. O sea, si tú, yo recuerdo palabras de John Ford, que no es ningún mojigato... Un sospechoso de ser socialista. Exactamente, no es mojigato socialista ni sindicalista. No, no, está claro, está claro. Yo recuerdo que cuando empezó con su fábrica y empezó a fabricar coches en serie, fue el primero, que si no recuerdo mal... Fabricaba para la clase media. Fabricaba para la clase media y dijo, yo tengo que pagar más a mis empleados porque mis empleados me van a comprar más coches. Y esa es la forma de crear riqueza. Lo que no se puede hacer, o a mi manera de ver, es querer salir del pozo recortando el gasto, recortando empleo, recortando actividades públicas, recortando actividades privadas porque las empresas están ahogadas por el crédito, recortando, dándole de comer a la banca que traga todo lo que le echen para no poder salir de la quiebra porque están metidos en una quiebra total y absoluta todos los bancos, salvo el Banco Central Europeo que no le da la gana de aflojar el crédito a los otros bancos, o sea, a los estados, que abarataría bastante sensiblemente la deuda pública. En eso estaremos casi todos de acuerdo. Si el dinero que fluía hacia los bancos fluyera hacia el empleo, hacia los estados, otro gallo nos cantaría. Y la crisis sería mucho más barata, mucho más llevadera y mucho más... Yo hoy no puedo estar de acuerdo, es un paréntesis, nada más en el tema financiero. No, más que nada porque si hablamos del sistema financiero hay una cuestión que está clara. Si hoy día existe poco crédito para las empresas y para los particulares es porque se lo está llevando todo el Estado para financiar. No olvidemos, y esto es tremendamente alarmante, no olvidemos que cuando el señor González deja el poder, España tiene aproximadamente unos 270.000 millones de euros de deuda. Cuando lo deja Aznar, 350.000. Fijaros lo que voy a contar ahora, que es tremendo. Cuando lo deja Zapatero lo ponen 750.000. Pero ojo, en año y medio, en un año y medio, el señor Rajoy lo elevó 200.000 millones, la deuda, casi. 180.000 millones elevó la deuda pública. Esto es tremendo, tremendo. ¿Pero por qué? Por la herencia que viene y porque no acometió lo que tiene que acometer antes que después, que es embridar el gasto público. Yo creo que este debate da para mucho más y evidentemente es interesante que haya personas que complementen sus ideas porque yo estoy seguro que no estoy en la plena razón de todo lo que digo para la generalidad seguro. Pero hay que mantener una discusión muy profunda en todo este problema porque de la misma manera que nosotros proponemos bajar los impuestos, fijaros, ¿bajar los impuestos qué es? Menos recursos. Por lo tanto, si disminuyen los ingresos en la economía nacional, tenemos que disminuir el gasto. Porque si no, ¿a dónde vamos? ¿Qué sucede? Que esa disminución de los ingresos, de los impuestos, representa meter dinero en el bolsillo de los consumidores y de las empresas lo que va a generar más demanda y es lo que realmente va a generar riqueza. Aquí el problema que yo veo, y sin querer ir de sensibilidad, yo nunca dije ni diré que los funcionarios o los empleados públicos en general son parásitos. Nunca dije eso ni lo diré. Yo lo que digo es que a través del Parlamento se ha generado un modelo de sociedad que no nos lo podemos mantener, que nos hemos equivocado. Porque para mover ese modelo económico estamos precisando 3 millones de empleos públicos que no olvidemos que es el 30% de los empleos privados que quedan ahora. Porque ahora hay 10 millones y medio de empleos privados, 3 millones de empleados públicos y 3 millones de autónomos. Fijaros el dato que es brutal. Lo último que en esos dos minutos quiera aportar Manuel, que estamos acabando. Bueno, insistir únicamente, luego si me dejas hacer una referencia. Pero a nivel de esto, vamos a ver, recortar el empleo público significa bajar los impuestos a mí, si fuéramos ricos. No, es porque somos pobres, precisamente. Porque somos pobres hay que bajarlos. No, yo creo que si aquí hubiera una imposición como debe ser, es decir, proporcional tal como dice la Constitución y cada uno pagase a acorde y se persiguiese el fraude fiscal a rajatabla con esa cantidad de millones que están apareciendo en los papeles y desapareciendo al día siguiente en este país y que no hay forma de atajarlos. Si se acometiesen esas reformas, que son reformas también viables... Algún día hablaremos de ella si quieres. Cuando queráis. No hay ningún problema. El gasto público disminuiría. Bajar los impuestos significa bajar ingresos, por lo tanto, no es viable. No se va a levantar la economía. Vamos a ver, pero... Quiere decir que no había déficit. No había déficit si suben los ingresos. No son dos cosas que vayan paralelas. El gasto público con la bajada de impuestos. Yo es que no lo veo así. Bajar los impuestos tienes menos ingresos. Quitas el empleo público tienes menos ingresos. No, tienes menos gastos. No, tienes menos ingresos también porque a mí, si yo si cobro en vez de mil, dos mil, voy a gastar mil. No, no, pero el que pide que pagar, que es el Estado, te paga menos. Porque el problema no solamente es tu salario, es el gasto. Se trata de activar la economía, ¿no? Si yo cobro aquí, gasto aquí, el señor este invierte, yo vuelvo a consumir, vuelvo a gastar. Entonces, nombremos funcionarios a seis millones y medio de parados y resolvemos el problema. No, a seis millones y medio de parados no porque... ¿O a seis? Si no resolvemos el problema. Si según la doctrina liberal sobran la mitad de los empleados, vamos a poner un millón y medio, no sé cuántos somos ahora, los empleados públicos... No, en total, públicos, tres millones. Empleados públicos, tres millones. Bueno, si sobran un millón y medio, según la doctrina liberal... Yo dije que en diez años hay que llegar al millón. En diez años, ¿eh? En diez años se va a llegar, porque no hay tasa de reposición, por lo tanto, sin falta, sin más exageraciones. Pero si se sigue tirando de la manta de suspender empleo, esto de aquí, no nos mueve nadie. Vamos al pozo de cabello. No, porque esos recursos que no se gastan se van a dejar y van a dejar el consumidor. Joaquín, déjame acabar, por favor. Perdóname, porque no acabo nunca las frases y me pierdo. Si a mí me quitas de cobrar, es lo que le pasaba a John Ford o lo que pensaba muy inteligentemente, yo no voy a poder comprar un coche. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Yo no voy a poder comprar... Yo no voy a decir eso exactamente, pero bueno. Bueno, traducido a... John Ford lo que decía es que yo hago coches para la clase media, que es la que de alguna manera me interesa porque son muchos. No, no quiere decir que... Pero hablando de sus empleados, se refería a que prefería pagarles mejor para que comprar un coche. Eso es cierto. Esa frase es una frase... John Ford lo que quería era incrementar el número de empleados, porque entonces es que había más demanda de coches y para... Bueno, de la forma que quieras. Bueno, por acabar con dos palabras, y luego si me dejas un minuto te comento esto. En dos palabras, yo entiendo que lo que hay que hacer en este país no es recortar el gasto, sino aumentar los ingresos. ¿Y cómo se aumentan los ingresos? Abriendo el grifo del crédito, obligando a la banca a abrir el grifo del crédito, no a malgastar a lo que le dan invirtiendo nuevamente en deuda del Estado, que es más cómodo que prestar a una empresa, que arriesgar a una empresa. Yo tengo que decirte con toda claridad de que el gran problema que tienen las empresas no es la falta de crédito, es la falta de pedidos. No hay demanda, no es un problema de crédito, es un problema de demanda. ¿Y cómo estimulamos la demanda? Hay dos grandes teorías. La teoría de Krugman, entiéndase socialista, y la teoría de Adam Smith hacia acá, entiéndase liberal, que es dejando el dinero en manos del consumidor para que eres el auténtico generador de demandas. Y si lo freímos a impuestos, si de alguna manera le pagamos menos de lo que realmente debiera de cobrar, entonces estamos equivocándonos. ¿Pero cómo sabemos esto? Poniéndolo en práctica, no nos queda otra solución. El consumidor ya está frito de impuestos. Por tanto hay que descargarle impuestos. Acabamos, ese sería, como bien dice Joaquín, y ahí coinciden los dos, hay un punto por lo menos en el que coincidir, es el gran debate, si aumentar los ingresos o bajar los gastos, que es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Como seguiremos, como bien decía Joaquín, hablando de este tema, porque esta misma semana, así empezábamos el programa de hoy, se va a presentar la reforma de las administraciones públicas, Rajoy se marcó de fecha hasta el 30 de junio para presentarla, estamos rozando ya el larguero, así que hay que presentarla ya mismo. Como esta semana se va a presentar, y en los próximos días vamos a ir sabiendo muchos, y algunos seguramente no buenos detalles, y otros sí, depende a gusto del consumidor, de esta ley de administraciones públicas, de reforma, pues tiempo habrá para hablar más abundantemente de este tema. De momento, lo último que quiera decir ya Manuel. Manuel, bueno, yo solamente hacer un señalamiento, pues esto que lo tengo aquí, me lo encargaron específicamente, esto es el fruto del descontento del país, con la gestión económica que se está haciendo, y con la gestión de los recursos. ¿Del país o de las personas que de alguna manera son afines a una ideología? No, no, porque yo no soy afín a ninguna ideología, estoy aquí, tú eres afín a un liberal, tampoco, no estoy sindicado en ningún sindicato, yo estoy aquí a título... Sé que venías como miembro de un sindicato. Vengo como miembro de la Asamblea General de Trabajadores Públicos, la cual prescindió en su día, no, no está sindicada, la cual prescindió en su día de banderines y siglas, simplemente porque cuando realmente se necesitaron las siglas y los banderines, no aparecieron. Entonces, esta misma asamblea, reconvertida en movimiento ciudadano en todo el país, decidió convocar para los días 23 al 30 de junio, es decir, la semana que viene, desde domingo a domingo, un plebiscito ciudadano, es decir, se van a colocar un montón de urnas por Asturias y por el resto de España, en Asturias hay 300 voluntarios colocando las urnas, para que contestara cuatro preguntas que se dan en este mismo folleto, o en el folleto del voto, en la que cada cual puede manifestar si está de acuerdo o no está de acuerdo con la política del gobierno. Sería como un referéndum solamente que desde abajo, es decir, practicar la democracia por primera vez... Al estilo catalán, una sustitución del parlamento, es lo que queremos ahora hacer con esto, para yo ubicarme. No, 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 no hay por qué sustituir al parlamento, lo único que hay que hacer es que llegue al parlamento lo que la gente quiere. Pues una iniciativa, la iniciativa popular, como ya se presentó una, y habría que presentar 300. Pues habría que presentar 300, solamente que en este caso, parece ser que se pretende que sean respaldados masivamente y por fin se pueda, si no fuera de una forma voluntaria que los gobiernos... Ya no digo el gobierno, digo los gobiernos, porque en ese arco parlamentario hay más partidos que uno que practican la misma política. Yo siempre hablo del parlamento. Para mí, la soberanía popular radica en el parlamento. Pues a ver si con esto se consigue elevar allí y obligar a que cuando hay medidas como esta de la administración pública que va a agravar muchísimo y dañar muchísimo a la sociedad, desde mi punto de vista, podemos decir sí o no. Manuel Cortizo, como él bien decía, integrante de esa asamblea de trabajadores públicos, no por tanto de ningún sindicato en concreto, sino defendiendo solamente los intereses de los trabajadores públicos. Manuel, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, gobernador. Igualmente, Joaquín, hasta la semana que viene. A toda propuesta hay una respuesta y entonces estamos viendo que un grupo de personas, de alguna manera, con toda legitimidad, pues quieren responder a lo que todavía no se conoce. Pero bueno, ya de alguna manera se conocerá recientemente y próximamente. Se intuye, se intuye. Se intuye. Es aquella ley física que dice que a toda fuerza se le opone... A toda acción corresponde una reacción. Yo no estoy totalmente de acuerdo. A toda acción debe de corresponder una reacción. Muy bien. Es claro. Pues así terminamos, señoras y señores. Recordándoles a ustedes que les tenemos un poco abandonados, es verdad. Nos van a echar la bronca y con razón porque hace ya bastantes semanas, por lo menos dos o tres semanas, que con motivo de traer diferentes invitados, pues no les leemos esos e-mails que les aseguro siguen llegando a nuestra redacción. Siguen ustedes enviándolos, les prometemos que ya la semana que viene y así les leeremos lo que opinan nuestros oyentes, seguramente también nuestros espectadores de este programa de hoy en concreto. Seguro que de esto también tienen mucho que decir. La dirección de correo electrónico la están ustedes viendo ahora mismo debajo de sus pantallas. Ahí es donde pueden dirigir sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas, de lo que hemos dicho aquí, lo que les parezca bien, mal. Nosotros les prometemos que sin censura de ningún tipo lo vamos a leer. Será la semana que viene ya porque por hoy no da tiempo a más. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!